Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angelo Carrasco, cantor y compositor, y hoy, en este primer capítulo, hablaremos acerca de la cueca o chilena y su historia. La cueca o chilena tiene un origen arábico-andaluz y fue protegida por el prócer José Miguel Carrera, ya que permitió que en la ribera norte del río Mapocho se realizaran las chinganas. Eso, lo que ahora conocemos como la chimba. La cueca tiene cuatro pilares fundamentales. El canto, la poesía, la música y la danza. Estas, la cueca o la chilena, fue prohibida por varios decretos durante el año 1816. Con respecto a esto, podemos decir que la chilena es la encargada de contar la historia jamás contada de su pueblo, su raíz y su identidad. Además, los investigadores nos cuentan de que, si bien es cierto, la cueca fue declarada baile nacional el año 1979, la cueca o chilena es canto antes que la danza. Por eso que es súper importante que se enseñe a cantar la cueca para que no sea un elemento histórico en extinción. Sin poesía, sin cantores no hay cueca. Y sin cueca, no hay danza. Bueno, y al final de este capítulo queremos agradecer de manera especial y con mucho cariño a don Carlos Aquiles, quien nos abrió las puertas de su hogar, de su casa, para grabar este capítulo. Chau, chau. Gracias. Chau. Chau. Chau.